Empezamos. Acceso a la información pública. Para empezar, definiremos qué es la información pública según la ley número 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información pública es la documentación producida por un particular, pero que es financiada por el presupuesto del gobierno regional o del gobierno local, sobre cuya base se debe adoptar una decisión administrativa. Según el Tribunal Constitucional, se debe considerar información pública a cualquier documento que esté en posesión y que sea utilizado por la entidad pública en sus decisiones. En otras palabras, así el documento no haya sido financiado por el presupuesto del gobierno regional o del gobierno local, será igualmente considerado información pública si ha servido para determinar una decisión pública. La información pública es generalmente registrada, lo que quiere decir que se deja constancia de la información, ya sea de forma transcrita, a través de libros, cuadernos de registros, entre otros, o de forma mecánica, haciendo uso de bases de datos o tecnologías de la información. Puede estar contenido en los soportes físicos o virtuales e integrado por datos e informaciones sobre hechos producidos por la gestión pública. El soporte físico típico es el papel, en el cual se puede tener un documento, un plano, un gráfico o una foto. Otros tipos de soporte físico son cassettes, cintas de video, CDs, DVDs, USB, entre otros. El soporte virtual es aquel que, a diferencia del anterior, permite transmitir la información a través de internet. El documento es solo una forma de registro de información que puede encontrarse en un soporte físico, como una fotocopia del informe anual del órgano de auditoría interna al consejo municipal, o en un soporte virtual, como el mismo informe subido en el portal del gobierno local. Todos los ciudadanos tienen un derecho fundamental de acceder a la información pública. Aquello se encuentra reconocido expresamente por la Constitución, artículo 2, inciso 5, en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. A pesar de que todos tenemos ese derecho, el acceso a la información pública es limitado. La Constitución concluye que este derecho tiene límites en el derecho a la intimidad, la seguridad nacional, el derecho al secreto bancario, la reserva tributaria, el derecho a la autodeterminación informativa, denominado también como derecho a la protección de datos personales. De acuerdo a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son las entidades de la Administración Pública las obligadas a brindar información. Estas entidades son las siguientes, el Poder Ejecutivo, todos sus organismos, el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, entre otros. Las demás entidades, organismos, proyectos y programas del Estado que ejercen las denominadas potestades administrativas o poderes específicos otorgados por la ley y por ello están sujetas a las normas de derecho público. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, por ejemplo, empresas que siendo privadas prestan servicios de luz, agua, telefonía, entre otras. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen funciones administrativas en el sector público, bajo cualquier modalidad, por ejemplo, instituciones educativas privadas que prestan un servicio educativo en virtud de una autorización del Estado. También hay excepciones al acceso de información. La información secreta es aquella que concierne al ámbito militar y al ámbito de inteligencia, tanto en el frente interno como externo, que se encuentra en poder del Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es considerada secreta. Sobre estos temas, los gobiernos regionales y locales carecen de competencias y funciones, por lo tanto, no pueden denegar información alguna amparándose en que se trate de información secreta.